...el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, Presidente. Venimos a sumarnos a este homenaje al compañero José Manuel de la Sota. Se ha dicho mucho recién de diferentes miradas. Yo quiero poner de relieve algo que me parece importante destacar. De la Sota era un hombre que reivindicaba la política, que creía en la política, que creía que la política debía ser la herramienta de transformación que tienen los pueblos para modificar sus condiciones de vida, para mejorar sus condiciones de vida. Era un militante político, había transitado todos los caminos del militante político. Debe haber pocos dirigentes políticos en la Argentina que ya en el año 83 tenían niveles de protagonismo. De la Sota fue en esa vez candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. Como algunos hicieron referencias, yo lo conocí siendo un militante de la juventud peronista, concejal de Rosario, en la época de la renovación peronista. Y eso también a mí me hizo tener una idea de empatía sobre él, cuando allá por el año 88 decidió acompañar a Antonio Cafiero en la fórmula que después terminó compitiendo con Carlos Menem en esa famosa interna del peronismo. Digo, ¿por qué me generó la empatía? Porque lo hizo superando un momento personal muy difícil, como para cualquiera, ¿no? Hacía poco tiempo había fallecido una de sus hijas en un accidente doméstico. Y fue varias veces a Rosario hacer campaña en esa interna y quizás fue mi momento de mayor cercanía para con él. Después la política nos puso en distintos lugares, pero siempre tuve una mirada de respeto. Y de respeto sobre todas las cosas porque recién se hablaba y se decía tres veces gobernador de Córdoba, rompiendo una hegemonía histórica y tradicional del radicalismo en la provincia de Córdoba. Pero pocos se acuerdan que alguna vez de las otras fue tercero en su propio partido. Al principio del menemismo me acuerdo que fue una interna y si no me equivoco quedó tercero detrás de quien es hoy el gobernador de Córdoba, Schiaretti, y de un ex juez federal, Johnson creo que se llamaba. Pero él fue y dio la pelea y mantuvo su mirada y su decisión en ese lugar en una pelea que era absolutamente desfavorable en la previa, ¿no? Fue medio dejado de lado por el menemismo en esos primeros años de gobierno de Carlos Menem, con el cual después terminó acordando. Y esa clase de dirigentes políticos que tratan de defender sus miradas o sus ideas, independientemente de cuál sea el viento que domine en el momento, merecen el mejor de los recuerdos. Y por eso su muerte intempestiva conmocionó a tantos. Y la verdad que me alegro también la cariñosa despedida que le dejó el pueblo de la provincia de Córdoba. Nada más, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.